No sé lo que a mí me pasa ¿Por qué no puedo explicarlo? Tengo pena en el alma Cuando pienso en el gitano Estoy mirando la tierra Estoy mirando la tierra Y a todo el pueblo gitano La lágrima se me cae Y a me meter por la mano Y a me meter por la mano Y a me meter por la mano Yo le estoy pidiendo a Dios al cielo y a todo su santo Que ponga paz en mi alma porque me estoy revelando Porque me estoy revelando y porque me estoy revelando De no ver con malidad y pureza lejera Escuché lo que sufrimos a toda la juventud Coge un nuevo camino, coge un nuevo camino de pureza y de virtud Para el niño de la salud ¡Ay, mi Jesús soberano! Tiende tu mano bendita Tiende tu mano bendita y te diga lo que está Que nadie puede apuntarlo, ni siquiera con el reo Porque todos los italicos deben ir de ser su antiguo Tiende tu mano bendita y te diga lo que está